Hace ya algo más de un siglo, el matemático y geofísico serbio Milutin Milankovic, ahí tenéis en la fotografía, estableció una teoría matemática que explicaba la sucesión de glaciaciones en la Tierra, basándose en el estudio de una serie de ciclos naturales en los parámetros orbitales terrestres, en tres ciclos en particular. El primero de ellos, la precesión de los equinoccios, ya que el eje de la Tierra tiene una especie de balanceo y cada X miles de años se repite esa posición y entonces ese balanceo lo tuvo en cuenta como uno de los ciclos. Otro ciclo de la oblicuidad, ya que el eje terrestre no siempre está inclinado con respecto al plano de la eclíptica, el mismo ángulo, sino que también eso oscila en el tiempo, un periodo de miles de años. Y por último, la excentricidad de la órbita. La órbita terrestre es una elipse, casi es un círculo con muy poca excentricidad, pero esa excentricidad no se mantiene constante, también va variando en un ciclo de miles de años. Al final, ¿qué consiguió Milankovic con su teoría? Pues consiguió entender esos tres ciclos, los superpuso en una escala temporal de algo más de un millón de años y comprobó como cuando están acoplados y llega menos radiación neta a la Tierra, eso coincide justamente con los mínimos y por lo tanto con las glaciaciones. Es decir, que su teoría matemática explica por qué cada X miles de años la Tierra entra en una glaciación.